Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle, bueno, ya penúltimo programa de Coposit Radio, gracias, que nos sintoniza, y bueno, tenemos un programazo el día de hoy, y tendremos a los ganadores, a los chicos, y a las asesoras, que le hicieron posible que San Luis Potosí, pues, se levantara en lo más alto en la categoría de ingenierías, y también en medicina y ciencias de la salud, y me refiero a los estudiantes que participaron en Atena, Feria Nacional Latinoamericana de las Humanidades, Ciencias e Ingenierías, y con todo gusto, bueno, yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez, por favor, sígase cuidando, ya estamos en posadas, pero no porque ya estemos en celebraciones, vamos a bajar la guardia, así que utilizar el cubrebocas, obviamente ya a la hora del tamal, pues, hay que quitárselo un rato, pero por favor, sígase cuidando mucho, y bueno, antes que nada, quiero darle la más cordial bienvenida a Marta Araceli Márquez, ella, ella es la asesora, la maestra, quien siguió a los chicos de Pedro, Pedro Velázquez, Pedro Iván Velázquez, y a Oyuki Hopo, desde Tamazunchale, para que logran el tercer lugar nacional, Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Edgar. Bienvenida, muchas gracias, también, saludo con muchísimo gusto, y bueno, quien ha venido repitiendo, como los grandes campeones también, a la maestra Sandy Gómez, que bueno, antes ella estaba en el Cobach veinte de Río Verde, en la zona media de San Luis Potosí, y ahora está en Mesquitic, mi amiga Sandy, muy muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Edgar, y buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenida, un gusto, y bueno, pues, también saludo a nuestro primerísimo lugar en el área de ingenierías, a Cruz Aleli, de de Río Verde, quien actualmente ya está estudiando, pues, ingeniería civil, allá en la Universidad Autónoma de la Región Media. Aleli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, muy buenas tardes, y bueno, en un momento más ya se nos estarán uniendo por aquí en la transmisión, ya están aquí de vuelta a Pedro, Iván, y a Oyuki. Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias, gracias, buenas tardes. Hola, hola, un gusto, pues, volverlos a ver, como dice la canción, porque de verdad es que yo contextualizo nuestro auditorio en días pasados, el pasado de entre el diecisiete y el veintitrés de noviembre pasados, pues, bueno, ellos formaron parte de la delegación de San Luis Potosí, que viajó a la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para participar en esta feria nacional organizada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, y bueno, yo quisiera arrancar también, luego existen estos héroes anónimos, que bendito Dios, en esta feria sí fueron reconocidos también, y quisiera arrancar precisamente con quienes asesoraron también, tanto a Lely, como a Pedro, como a Yuki, y me gustaría arrancar contigo, Marta, que, que bueno, antes de yo hacer todo ese preámbulo, mejor que tú nos platicaras de qué fue el proyecto y de dónde nació esta iniciativa para que tanto Pedro como Yuki desarrollaran este proyecto. Platícanos acerca de cómo nació el proyecto y en qué consiste el proyecto, por favor. Ok, sí, claro, con mucho gusto. El proyecto consiste en un colutorio, mejor conocido como enjuague bucal, que está elaborado a base de la corteza de encino, y pues bueno, cómo nace este proyecto, pues a través de la participación de nuestros exalumnos, Pedro y Yuki, que se acercaron con una, con una servidora para que los pudiera asesorar en la, en un proyecto, porque ellos tenían la, pues la idea y la intención de participar en el concurso local de prototipos y emprendedores. Para esto, pues bueno, nos surgieron infinidad de ideas y aprovechando todos los recursos con los cuales cuenta la huasteca potosina en cuanto a riqueza en flora, pues se decidió la preparación de este enjuague bucal, aprovechando, pues también, pues todos los beneficios que nos brinda lo que viene siendo la corteza de encino, que es un, este, pues es una planta que, bueno, es un árbol, mejor dicho, que, que la encontramos, este, muy a menudo aquí, y pues bueno, qué mejor también que, que se pueda aprovechar para poder ser utilizado en algunos problemas, sobre todo de tipo gingival. Así también, pues bueno, así también, pues bueno, esta, esta corteza contiene ciertos componentes químicos que, pues nos pueden llegar a ayudar, sobre todo a la población que, que se encuentra aquí en la huasteca, que en algunos casos resulta para ellos inaccesible, los diferentes productos dentales que se utilizan para el cuidado de la, de la higiene bucal, y pues bueno, este producto nos, nos ofrece, pues todos esos beneficios, y pues a un bajo costo. Perfecto, Marta, y bueno, muy, muy interesante. Pedro, ¿qué, cuáles fueron los retos a la hora de, de, de preparar? Bueno, pues ahora sí que ya, ya sonó como a chocolate, pero no, es tal cual, y en nombres, en términos coloquiales, un enjuague bucal a base de encino. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron al momento de desarrollar este proyecto? Segura, agarran, agarran, agarran con Pedro y Oyuki, que también, bueno, pues está parte de las oportunidades, y, y qué representó haber hecho el, el proyecto. Sí, claro, pues obviamente, eh, como es un proyecto de investigación y va dedicado a la medicina, a mejorar la salud de la población, obviamente no es como que podamos simplemente dar ese producto y ya, tiene que haber toda una investigación atrás que lo sustente, el hecho de que no vaya a poder, este, generar alguna reacción adversa, o que en realidad haga sus efectos que, el queremos, el que queremos lograr, y justamente fue eso lo que más percibimos como un reto, el poder comprobar la efectividad en la población, y, pues, que pueda reducir en serio el malestar bucodental que presentaba. Todo esto, pues, representaba pruebas en los laboratorios, también, este, pruebas, este, sensoriales a la población, y como nos tocó desarrollarlo en este contexto de la pandemia, obviamente dificultaba aún más. Entonces, sí, creo que eso sería uno de los principales retos que estuvimos, este, enfrentando a la realización de este proyecto. Genial. Oyuki, ¿qué fue lo más difícil a la hora de hacer el proyecto? ¿Enduvieron cortando corteza o cómo le hicieron a la hora de preparación? ¿Cuál le fue lo más complicado y también, pues, lo más interesante, precisamente, de desarrollar este proyecto? Pues, sí, justamente, como decía Pedro, está, que nos tocó estar en tiempos de pandemia. Nosotros teníamos muchas ideas y propuestas, ¿no?, para que se llegara, se llevara a cabo estas pruebas para, pues, para tener un realmente beneficio para, para las personas. Entonces, considero que ahora sí irlo tomando lo que él dijo, ir a los laboratorios, en cuanto a la materia prima, pues, aquí es muy rico el ensino en la huasteca. Entonces, por ese lado no fue muy complicado. Además de que nuestra materia prima no la, pues, cortamos como, como tal del árbol, sino que estos árboles son muy característicos porque se desbrazan, se, las ramas se caen literalmente. Entonces, de ahí surgió todo esto. No batallamos como en ese, en ese aspecto. Perfecto, perfecto. Y que bueno, esa disponibilidad y en la orientación de sustentabilidad. Y hablando de sustentabilidad, pues, bueno, también, este, yo quiero pasar un momento también para presentar el proyecto de Sinteotl. Y bueno, Sandy, platícanos de dónde nace la idea, de dónde parte, y bueno, en qué consiste este proyecto de Sinteotl. Sí, claro, te platico. Mira, nosotros en colegio de bachilleres contamos con una, un evento que tenemos año con año, donde involucramos a los jóvenes en proyectos ya sea de investigación o de emprendimiento. Les llamamos jornadas académicas de competencia, las famosas HAC. Entonces, ahí es donde incentivamos a través de proyectos transversales a que los jóvenes puedan, puedan, este, aplicar todo lo que vayan, este, recopilando a lo largo de su trayecto en colegio de bachilleres. Y entre ellos, pues, son proyectos de investigación. Cuando nace la iniciativa, porque lo quisimos ver como una iniciativa que todavía está en el tintero para aplicación, no nada más en el colegio de bachilleres. Tenemos la intención de no abandonarlo y continuarlo más adelante. Pero esta iniciativa nace debido a que el contexto del Cobach 20, Río Verde, pues, se considera un plantel pequeño, en donde en ocasiones la disponibilidad de bancos escolares, pues, no es la mejor o no es la más adecuada. Aleli formó parte de un equipo de un grupo de jóvenes que vieron esa problemática derivada de, de otro compañero que tuvieron, que era, es débil visual. Entonces, para colmo, este niño, aparte de la debilidad visual, pues, también, este, era zurdo. Entonces, él utilizaba su regleta y su punzón. Sí, peor tantito. Yo soy zurdo y sí, pobre. Su regleta y su punzón y batallaba, incluso no se acomodaba en el banco y tenía prácticamente un banco asignado para él, pero se fue deteriorando, se, se dañó prácticamente de la paleta. Entonces, acomodarlo en otro, que era para diestros, pues, fue algo complicado. Y, y pues, por la, la convivencia que tenían y, y obviamente, pues, la inclusión que, que le dieron a este chico, pues, se preocuparon por, por el, la problemática que él tenía. Y empezamos a indagar sobre qué podíamos hacer para poder reparar su, su banco. No había la refacción, por lo que los chicos, aprovechando también la, el, la dinámica de la jornada académica de competencias, pues, buscaron una alternativa a, al aglomerado o a la madera de la que estaba hecha el banco para poder fabricar una refacción. Y entre todo lo que, lo que estuvieron indagando, obviamente, se acercaron conmigo también para que los estuviera asesorando. Entonces, vimos que la materia prima más abundante en, en la zona media, sobre todo Río Verde, pues, era prácticamente el olote. Bueno, el elote y su desecho, el olote, que, que se tiraba literalmente en el cerro, este, o se desechaba, este, en basureros. Entonces, los jóvenes lo recopilaron, lo sanitizaron, lo, lo secaron, llevaron todo un proceso para secarlo y lo procesaron de tal manera, eh, a, eh, a semejanza del proceso del aglomerado convencional, lo que nos venden, este, incluso y de lo que fabrica la mayoría de los muebles. Entonces, realizaron todo, todo ese proceso, lo replicaron, fabricaron incluso su propio molde para que diera la oportunidad a fabricar las refacciones y de esta manera, este, poder reemplazar las partes de los bancos que los, que los jóvenes, este, pues, fueran deteriorando y lo vieron más como una especie de taller. Y, pues, básicamente eso es de lo que se trata. Propusimos un aglomerado a base de olote para poder reparar bancos escolares, como una iniciativa social. Entonces, esa sería, este, específicamente a grandes rasgos los, a qué se, a qué se refiere la iniciativa Sinteot. Perfecto, perfecto. Oye, Lely, y, 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 ¿de dónde salió el nombre? Este, fue ahí propuesta de Sandy, cómo es que se les ocurrió esa parte? El nombre Juntiotu proviene del vocabulario náhuatl, Dios del Maíz de ahí proviene el nombre del proyecto ¿Qué fue lo más difícil o lo fácil así? ¿Cuál fue el principal reto que enfrentaste a la hora de estar haciendo el pues ahora sí que la investigación, saber si funcionaba o no funcionaba, por ahí tenemos en el anecdotario que llegó un poquito lesionado el prototipo a Chiapas pero sobrevivió, ¿no? Así como que llegó cojeando pero sobrevivió. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de desarrollar el proyecto? Las más difíciles en la hora de desarrollar el proyecto siento que fueron las pruebas, las pruebas térmicas, las pruebas mecánicas, con la máquina universal para comprobar si tenía las mismas características que el material que es la madera Otra prueba también como que más difícil en el proceso de la fabricación de la tabla siento que es como que el moler el olote porque cuando cuando se fijan se se hace duro este es muy difícil porque la verdad sí se hace muy duro y al molerlo son como cinco o seis pasadas las que las que se le da para que quede la consistencia que debe de estar O sea, está complicado, hasta físico fue reto físico también el que tuvieron que enfrentar Oye Marta, yo quisiera preguntarle pues también a Marta, a Sandy Oyuki a Pedro Iván y a Oyuki que bueno, estamos transmitiendo desde Tamazunchale estamos transmitiendo desde Río Verde desde aquí de San Luis Potosí distintos puntos del hermoso estado de San Luis Potosí para quienes vayan desde vacaciones vengan a San Luis Potosí de verdad porque es un estado precioso en todas sus regiones Marta, ¿cómo caramba le hicieron? para que, digo, y de verdad mi reconocimiento para los cinco porque de verdad es un reto debido a la pandemia esto se retrasó mucho recordaremos que bueno allá en dos mil veinte se hizo la fase estatal y prácticamente pasó más de un año para que llegaran a la nacional de hecho por ahí uno de los proyectos pues desafortunadamente se tuvo que quedar en el camino porque los chicos pues también finalmente todos se egresaron ¿cómo lograron para que se mantuviera pues obviamente el impulso para seguir con este proyecto? que estuviste en contacto con ellos Marta, ¿cuál fue este ejercicio para que literal, así lo digo como reality show el proyecto sobreviviera y pudiera llegar hasta la nacional? Bueno, aquí creo que lo más importante fue la motivación constante con los alumnos incluso desde que nos notificaron que estaríamos participando a inicios de la año y pues bueno fue necesario el estar dando los mensajes el estar realizando videollamadas hacer uso de las TIC incluso por ahí siguiendo todo el protocolo de seguridad tuvimos que reunirnos también en el laboratorio de escolar para poder estar trabajando con la materia prima realizar algunas pruebas y pues bueno creo que fue eso la motivación constante que tuvimos también no dejar que pues a pesar de las pruebas que tuvimos por ahí con Pedro Yoyuki que no podíamos también realizar algunas pruebas sobre todo en humanos tuvimos que andar consiguiendo por ahí con familiares con conocidos y por ahí de repente los alumnos se me desanimaban porque no salían pero pues bueno creo que eso fue un factor importante también el que ellos se motivaran pensando que iban a ir a presentarse ante jurados ante científicos y que pues ellos iban a recibir pues la mejor la mejor enseñanza y la mejor retroalimentación por parte de investigadores yo siempre les he manejado de que pues siempre tengan esa visión de poder de poder algún día tener o pisar algún laboratorio de investigación de poder tener contacto con grandes investigadores y pues bueno creo que pues eso fue lo más lo más primordial en todo este camino hacia hacia la investigación es importante también mencionar que pues nos hay que impulsar también a los jóvenes las vocaciones científicas y pues que mejor mediante los proyectos de investigación Exactamente exactamente y que bueno en este sentido de verdad reitero debió haber sido un gran gran reto y más a veces por el mismo aislamiento que tuvimos a lo largo de la pandemia Oyuki ¿qué fue en ese sentido? ¿qué fue lo que te ayudó también? ¿qué factores hubo detonantes? inclusive supe que tuvieron por ahí algunas sesiones que el CONACID organizó a nivel nacional de forma virtual ¿cómo fue esta experiencia de literal pues mantener viva la esperanza las ganas el proyecto y pues todo para haber logrado llegar a culminar en Chiapas ¿qué cosas para ti fueron críticas para haber mantenido el proyecto pues vivo prácticamente? Pues justamente como dices las sesiones las sesiones nos ayudaron bastante estuvimos viendo varios temas justamente sobre tanto como cómo podíamos llevar el proyecto durante pandemia ¿qué es lo que podíamos hacer para que esto siguiera fue de verdad un factor determinante y ahora sí retomo este crítico para que nosotros nos siguiéramos motivando para para seguir con el proyecto hicimos muchas actividades en las cuales nos nos permitía profundizar más en lo que estábamos trabajando y a ti Pedro ¿qué fue lo que también fue motivante de tonar y esa simbiosis que también de alguna manera debe haber un amalgamiento finalmente hasta de amistad fueron compañeros durante todo el pero este vamos cómo se coordinaban cómo se vinculaban se encontraban para echarse ahí un cenito unos tacos o cómo lograron pues también mantener esa sinergia como equipo Sí justamente igual como dices más que compañeros de equipo somos súper buenos amigos entonces toda esta comunicación toda esta coordinación que que hacemos pues se daba en este entorno de amistad obviamente si tratábamos como que todo como profesional en cuestión del trabajo que íbamos a hacer pues porque teníamos que dedicarle así un buen trabajo pero siempre lo manteníamos que sea que sea fluido que nos guste que en realidad nos apasionara uno o sea admitiendo admitiendo ya aquí de los factores que en serio nos gusta de todas esas participaciones es justamente el hecho de poder conocer algunos otros lugares el de poder conocer personas y fue todo eso lo que nos motiva a seguir porque justamente es hacia donde vamos no es hacia esas ferias a las que podemos participar en donde pues ahorita pues fue el caso de Chiapas que pudimos conocer bonitos lugares y todo eso y más que nada las personas a todas esas amistades que podemos conocer y si pues para todo anterior el anterior trabajo que habíamos venido haciendo pues si lo coordinábamos de que nos tenemos que juntar a cierta hora hacíamos como que nuestros itinerarios para saber en qué horarios nos juntábamos de manera que también sea flexible para nosotros y no verlo tanto como una carga sino que siga siga ajustando nos siga apasionando apasionando lo que hacemos excelente y bueno pues ya entrando un poquito también en materia de lo que ha sido esta experiencia Aleli cómo fue que ya cuando te enteraste ahora sí vámonos a Tuxtla ya se hizo este asunto ya se cocinó este arroz este hubo nervios qué pasó que cómo te preparaste le hablaste a Sandy cómo fue este proceso previo a ir a Chiapas y bueno ya la experiencia de de este traslado de cuando llegaste al aeropuerto ya instalada en el hotel cómo fue todo este proceso y esta experiencia para ti pues primeramente hubieron muchos nervios porque es como que nos vamos a Tuxtla en una semana y yo ya tenía más o menos mentalizado de que ya ya me iba como de que ya o sea después de un año de todas las sesiones que hubo es como de que ya llegó la hora de ir a participar y al principio tenía la idea como desmotivada de que no no va a pasar COVID y no sé qué y al último dije no si ya dije alegría créetela ya nos vamos ya va a pasar y pues me idealicé esa idea este ya después le marqué a la maestra Sandy le pregunté ciertas preguntas sobre qué va a pasar este indicaciones generales también leí los documentos que nos mandaron por parte de la feria indicaciones que nos daban sobre el COVID y esas cosas y básicamente pues sí tuve nervios porque fue mi primera vez volando ok y fue una buena experiencia porque por lo mismo de que fue mi primera vez volando y fue mi primera vez concursando en una feria nacional genial se conjugó todo ¿no? se conjugaron varios elementos fue la explosión de muchas emociones y el también el ganar la nacional de que pues no no me la creía la verdad pensé que dije no a lo mejor no gano o así pero no me iba desmotivada porque al fin y al cabo pues yo me iba con buenos recuerdos con la bonita experiencia y con las amistades que me llevé en la feria pero pues por obras del destino ganamos y pues el destino se llama trabajo exactamente se llama trabajo es como que va así y un personal se logró excelente excelente oye Sandy bueno yo quisiera pasar también a esta experiencia definitivamente no fue lo mismo tú en 2019 fuiste como asesora también de equipo ganador de San Luis Potosí a Oaxaca que fue una experiencia que compartimos juntos 11 horas de camino tanto de ida y otras 11 de regreso que bueno este ni un pecedo de la ciudad de México tuvo esa experiencia con 15 personas arriba durante tantas horas pero cómo fue esta cómo hacer un balance no entre cómo fue Oaxaca versus cómo fue Tuxtla Gutiérrez esta experiencia que que tú ya viviste dos nacionales consecutivos no cómo fue para ti esto bueno pero si fue muy diferente la verdad la logística que usaron acá en Chiapas modificó toda mi perspectiva que yo tenía de los nacionales de entrada el tiempo Oaxaca me recuerdo que fueron cuatro días tres cuatro días y Chiapas fueron fue una semana completa y sobre todo a pesar de que fueron menos proyectos la calidad de de los trabajos no bajó se mantuvo muy arriba a mí me sorprendieron bastante los trabajos que presentaban honestamente me fui bueno me me traje mucha motivación me traje mucha inspiración porque ver a a todos los a todos los jóvenes este a mí bueno me hubiera encantado participar también cuando cuando tenía su edad pero recuerdo que en aquellos tiempos no mi etapa de estudiante no existía pero participar ahora como como asesora me deja muy muy buenos muy buenos recuerdos también puede ser que yo yo me convierta en mamá gallina con todos los alumnos cuando los acompaño porque pues parte de mi chamba es absorber todo el estrés que que ellos no deban de tener para que se puedan concentrar y estar al pendiente de que necesitas que te hace falta que te ayudo este y y y bueno en este caso pues no no me tocó ser mamá gallina nada más de Lely sino que también de de Oyuki de Pedro y la verdad lo disfruté bastante la verdad los conocí y excelentes jóvenes la verdad me quedo con muy bonitos recuerdos con ellos y y la logística volviendo a la parte del evento fue mucho mejor nos cuidaron bastante desde que llegamos el la recepción las medidas de seguridad el kit que nos dieron las pruebas de COVID rápidas que nos hicieron con motivo de mantener la seguridad tanto de los asesores jóvenes participantes y también los de consejos COPOSIT todo fue muy bien planeado las dinámicas que hicieron de integración también fueron bastante buenas en particular me llevo muy buenos recuerdos de los compañeros asesores muchas muchos talleres que nos abrieron una mejor perspectiva a mí en particular a pesar de que es mi segundo año había cosas que no conocía sobre todo los talleres de cómo el deber ser de un proyecto de investigación el cómo involucrar a un científico calificado que ahora fue un requisito que nos solicitaron a todos los proyectos yo honestamente lo vi como requisito que había que cumplir pero la importancia que tiene ese científico calificado pues sí es mucho mayor a la que yo esperaba la importancia del asesor el rol y el rol también del participante a pesar de que ellos son las estrellas de la competencia porque no hay que dejar de lado es una competencia a pesar de que ellos son las estrellas todos somos un engranaje para llegar a ese fin a un proyecto exitoso un proyecto que pueda ver la luz a lo mejor si no ganaron pero que más adelante pueda generar un impacto y en este caso pues bueno se reconoció el trabajo de tanto de Pedro o Yuki a Lely y son proyectos que no habría que dejar estancados sino que ver más allá si es factible poderlos seguir aplicando entonces a mí me deja muchas muchas buenas experiencias como persona como asesora y con muchos conocimientos este o bueno mucha mucha información que más adelante voy a seguir aplicando porque reitero me fui bien motivada y ya pensando en los siguientes jóvenes porque pues es mi labor como docente bueno la labor de todos los docentes el motivarlos incentivarlos y el hacerles ver que la ciencia no es para nada más para cierto grupo específico de personas sino puede llegar para todos y es divertida entonces es lo que me llevo prácticamente y diferencias pues bueno son muy muy grandes la verdad le agradezco mucho a Conacyt a Atena todo lo que lo que hicieron a Pauta que también fue parte de la organización y bueno o sea me quedo corta con las palabras para para poder expresar todo lo que me dejó esta experiencia genial genial y bueno me gustaría que me pudieran resumir un poquito Pedro en tu caso ¿qué hicieron a lo largo de toda la feria? porque inclusive me acuerdo que nos separaron un poquito los representantes de consejo con los estudiantes ya nos fuimos y los llevaban ahí a echar pachanga o algo pero bueno que platicas un poquito la dinámica que hubo a lo largo pues de toda una semana de feria allá en Tuxtla Gutiérrez pues sí aparte de obviamente de que lo tenemos que ver la organización de nuestros proyectos desde montar el stand los documentos que tenemos que presentar ante el consejo de revisión científica toda esa parte por decir tediosa o en sí a la que íbamos en cuestión de evaluar pues también hubo sesiones de retroalimentación y sesiones pues para poder conocernos y para poder conocer algunos otros aspectos por decir en los días de evaluación mientras nosotros estábamos siendo evaluados había otro grupo de personas igual estudiantes que estaban recibiendo talleres en donde pues veíamos temas como pues el arte pues la ciencia misma y de igual forma cuando el otro grupo de estudiantes que estaban siendo evaluados nosotros también recibíamos ese mismo taller entonces si era como toda esta pues esta dinámica así justamente que nos permitía recibir este no solamente a lo que íbamos tal vez como pues a participar y nada más sino pues también recibir algún otro tipo de información ¿sabes? de igual forma también las conferencias que teníamos yo las considero súper enriquecedoras porque pues nos hablan de distintos temas que incluso nos pueden motivar a poder a seguir en este tipo de proyectos o ya impulsar nuestro camino toda nuestra vida a esto que es la ciencia también tuvimos actividades donde pudimos conocer los atractivos turísticos de Tuxtla Gutiérrez específicamente el Cañón de Sumidero y pues San Cristóbal de las Casas que pues una súper muy bonita experiencia que tuve la oportunidad de vivir aquí con mis compañeras Genial Oyoki ¿qué fue lo que más te gustó de andar? bueno sobre todo en la parte social ¿no? que luego uno dice Feria de Ciencias y todos parados ahí tu cartel y todo la parte social porque finalmente es eso ¿qué actividades también fueron las que más te gustaron? ¿qué experiencias tuviste? y también pues como comentaban como comentaba Lely como comentaba Pedro también pues los contactos las amistades gente hasta de otros países tuvieron por ahí convivencia bueno pues la verdad es que todo desde el momento en el que nos reunimos como delegación estuvo muy padre pues ya ustedes solamente los había conocido que por mensajes o nos habíamos visto una que otra vez y al estar allá era toda la semana es estar juntos ¿no? el que si algo pasaba o nos preguntábamos que nos cuestionábamos algo pues era acudir con ustedes también el hecho de que por ejemplo a Lely creo que en el tiempo que estuvimos por las sesiones de Atena o sea nunca hablamos y ese día pues compartir cuánto cuarto nos tocó vivir juntas ¿no? también como ella mencionaba pues fue la primera vez creo que para todos los tres que nos subíamos en un avión entonces la experiencia de estar allá arriba ver las nubes el paisaje o sea creo que fue algo inolvidable otra cosa que me gustó mucho es que que como que hicimos match ¿no? entre todos se ajustaron muy bien los nuestros personalidades claro y una vez estando en la feria pues eso no cambió nos estuvimos con personas de Colombia y de Panamá que siempre nada más las habíamos visto a través de una cámara entonces el hecho de estar allá platicar con ellos y convivir o sea fue muy divertido fue muy divertido me llevo un gran sabor de boca con todo esto este me gustó mucho fue fue muy divertido a pesar de que pues no no pude estar todo el tiempo completo la verdad que bueno pues la gran noticia que creo ya estaremos entrando ahorita en la segunda parte del programa y a quienes nos están sintonizando Coposit Radio ya en su penúltimo programa de cinco años de transmisión antes que nada muchas gracias sobre todo a Magnética FM quien durante prácticamente casi los cinco años estuvo apoyando incondicionalmente al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para esta transmisión y ahorita estamos concluyendo ya a través de estos canales vía streaming por el Facebook Live y YouTube del Coposit Aleli ¿qué fue literalmente para ti lo más chido? aparte deja tú el primer lugar nacional en ingenierías digo que eso sería lo más chido pero lo más significativo lo más padre también en el contexto de lo que vivieron aparte de las evaluaciones del reto que llegaba el evaluador y pues bien que mal siempre da nervios esta experiencia de haber estado en Tuxla y bueno pues qué mejor haber ganado bueno lo más significativo como para mí sería el conocer personas de otros países como antes mencionaba Yuki fue muy divertido conocerlos ya en persona el convivir estar frente frente con otra persona es muy diferente estar frente a una cámara también el estar en las actividades con ellos las actividades recreativas y las actividades fuera del hotel que fueron en San Cristóbal de las Casas y en y en el Cañón del Sumidero fue muy fue muy padre la verdad la experiencia con ellos tanto con los demás estados de toda la gente fue muy bonita la verdad me dejaron una vibra muy muy genial todas cargaron su vibra como que venimos a socializar y a estar juntos todos como no como competencia sino como que venimos a algo bien y no venimos como que a caernos mal entre todos todos fueron muy amables la verdad y todos pues como que nos llevamos una experiencia bonita de cada quien genial y bueno Sandy en ese sentido también tu perspectiva como asesora como docente y pues también responsable de impulsar y que finalmente agradecemos también que creo que es importante agradecer pues a las autoridades que apoyaron desde el Cobach y desde la de Geti este quienes estuvieron todos involucrados el licenciado Alejandro Ramos este Carla Salinas el director general el licenciado Alfonso este y todos aquellos que estuvieron a la par de este camino para ti cuál es este esta gran diferencia en términos de la experiencia de abonar actividades sobre todo por ejemplo turísticas y culturales porque al final del día es esto no nada más es reitero la parte académica sino cómo impacta desde la perspectiva tú como asesora como docente en la en la formación y en forjar obviamente a los chicos en este tipo de certámenes claro pues sí impacta mucho en la motivación porque adicional a que en cierta etapa ven concluido su proyecto ven ya un producto que que pueden presentar el hecho de que puedan viajar y puedan este presentarlo en otro lado les motiva bastante los todos los eventos culturales porque también hubo eventos culturales de hecho en la clausura hubo un espectáculo maya muy 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 interesante muy padre por ahí tengo algunos videos que luego les comparto este pero fue bastante interesante muy enriquecedor a los a los jóvenes también el hecho de de todas las dinámicas de integración que hubo los yo yo lo observaba les les dejaba una experiencia muy muy bonita les daba más seguridad los ayudaba a relajarse porque pues bueno si iban a una competencia pero ahorita escuchando el cómo lo sintieron a Lelí Oyuki y Pedro este en un momento no lo vieron así ellos lo vieron como un paseo algo que que les iba a dejar experiencias los lugares a los que conocí bueno Cañón de Sumidero es este una pues patrimonio natural de la humanidad este un algo muy impresionante incluso para mí a pesar de que he viajado a muchos lugares no necesariamente en este tipo de eventos pero fue bastante impresionante también conocimos uno de los mejores zoológicos del país que es el que está en Chiapas el observar la naturaleza todo lo que es diferente al lugar de origen pues obviamente les va dejando buenas experiencias y la parte de la convivencia les les dio como ya lo mencioné seguridad los relajó les abrió mejores perspectivas o sea los saca de su zona de confort a lo mejor de su cajita de yo me quedo en mi lugar natal y de ahí no voy a salir no al contrario les abre una perspectiva mucho más amplia de todo lo que pueden hacer a dónde pueden ir todo lo que pueden conocer fue como una pequeña embarradita que yo yo pienso que les deja una una motivación y y escuchando las opiniones que han dado ahorita los los chicos pues yo creo que que les va les quitó el miedo de hacer otras cosas ya me imagino en la nueva etapa en la que están ahorita de de universidad y se llegan a encontrar otra convocatoria o si se ponen ellos la la intención o la idea de sabes que me voy a ir pero nada más a otro a otro estado puedo ir a otro país ya ya van a llegar con esa con esa mentalidad de que lo pueden hacer y y se van a quitar ese miedo porque el miedo es la primera vez ya de ahí en adelante todo fluye entonces si les dejó un crecimiento como como alumnos como jóvenes y en toda su perspectiva de vida yo yo sí vi un cambio positivo entonces todo esto los motiva hacia eso hacia el crecimiento como personas genial y que bueno en ese sentido también yo quisiera aprovechar en el marco de las estrategias de las actividades que desarrolló el CONACYT junto con el CIAT y el equipo de Pauta que bueno son instituciones que están obviamente orientadas dentro del sector de ciencia tecnología innovación Pedro hubo un ejercicio que bueno le tocó a Pedro y a Lee porque déjenme decirles que bueno festejo doble ¿no? Oyuki por ahí tuvo que partir un poquito antes pero bajo una buena noticia porque entraste a medicina ¿no? Oyuki entraste para estudiar medicina bueno ya en próximos meses no sé cuándo entras pero esa fue la buena noticia también Oyuki platícanos un poquito al respecto también de esa parte para empezar ahorita con Pedro una estrategia que hizo el CONACYT sí la verdad es que yo estaba muy indecisa de hecho como dos días antes le hablé usted le dije ¿sabe qué? se me hace que no voy a poder ir porque tenía que hacer el trámite tenía que hacer el trámite estaba muy triste la verdad muy triste muy desanimada porque pues es una gran oportunidad entonces lo bueno lo padre fue que nos pudimos coordinar el estar yo también allá participando y pues venirme un poco antes y como dice justamente apliqué para medicina y pues salí beneficiada con el resultado entonces pues me dio un buen sabor de boca de todo absolutamente y que bueno va de la mano con este festejo pero también en el Inter pues hubo una estrategia que implementó el CONACYT que de hecho yo no lo había visto con anterioridad que era la evaluación entre pares es decir en ferias anteriores que existía esta parte en el que dejaban un espacio ya sin evaluadores para que pues la gente los transeúntes los asesores los consejos de ciencia pues fuéramos a conocer los proyectos pero esta vez lo hicieron de una manera creo yo más estructurada Pedro para ti como fue esta experiencia entre que pues llegaba un evaluador que es un investigador del sistema nacional de investigadores versus también compañeros colegas de otros estados y de otros países ¿cómo fue esta distinción? digo quizá te pudo haber dado más nervios con los colegas o con los asesores ¿cómo se dio este ejercicio y cómo fue esta experiencia de haber sido evaluado por los estudiantes y que también sé que ganaron ustedes un premio se los dieron los mismos chicos que participaron pues sí justamente como dices se realizó toda esta esta evaluación entre los mismos participantes entre los mismos alumnos ya justamente también nuestros mismos compañeros como ya habíamos hecho toda esta entablado toda esta comunicación todas esas relaciones que habíamos hecho primeramente nos dividieron por grupos como ya estábamos entonces primero a mí me tocó ser evaluador yo evalué a tres proyectos de distintos estados y uno de Colombia y en donde evaluábamos la claridad en cómo iba a exponer tal vez la innovación del proyecto el cómo lo explicaban posteriormente nos evaluaron a mí porque justamente mi compañera fue cuando se tuvo que retirar en toda esta evaluación creo que yo lo sentí enriquecedor también porque podemos conocer la perspectiva de pues de los mismos compañeros pero obviamente desde su ámbito o de lo que ellos están observando como pues personas como nosotros creo que lo sentí pudiera decir que a la par de los investigadores anteriores incluso ya comentando así experiencias de otros alumnos de otros compañeros era de que incluso los sintieron un poco más agresivos por decirlo así con los a comparación de los investigadores o de los evaluadores que hayamos tenido antes porque tal vez ya tienen más experiencia en este tipo específicamente en este tipo de ferias y saben como qué puntos se deben de evaluar o qué no y entonces si pudieran llegar a ser más específicos en las dudas que tuvieran y en nuestro caso pues fuimos beneficiados justamente con la distinción de claridad de comunicación que es al momento de estar exponiendo todo nuestro nuestro proyecto y justamente también mientras estábamos siendo evaluados los comentarios que nos hacían fueron esos de que les gustó cómo exponíamos que lo exponíamos de una forma clara y que se pudiera entender porque también es justamente ver a quién estamos dirigiendo nuestro proyecto tal vez sí debemos de hablar con este lenguaje profesional que se debe de tener pero al momento de estarlo exponiendo con nuestros pares pues debemos de cambiar ese tipo de lenguaje para que pudieras para que puedas ser claro justamente y fue por eso que nos llevamos esta distinción de claridad y comunicación Exactamente ahora sí que doble premio el tercer lugar nacional en medicina y ciencias de la salud y aparte digo y que creo eso es lo que presenta otro gran reto el haber sido distinguidos con 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 el trofeo con la precia de un proyecto de comunicación ahora Lely ahora sí que fue como la entrega de los Oscars pero bueno en la parte científica de jóvenes estudiantes ¿cómo fue este momento en términos de que bueno yo todavía un poquito ya sin esperanzas ¿no? de que empezaba el camino pero bueno platícanos un poquito esta 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 relatoría ¿no? de cómo fue el momento en que anuncian este este premio de primer lugar no pues mi experiencia fue como que o sea pasaron varias categorías pasaron la categoría de medicina con mis otros compañeros de la de la misma delegación dije ah ya ganaron tercer lugar pasaron también los premios anteriores que fue la de pares y entre otras y no salía ninguna y dije no ay no dije ¿qué va a pasar? y ya estaba ya estaba bien desesperada ya estaba ya estaba bien triste la verdad el día me iba a poner a llorar a recer como 10 padres nuestros la verdad ahí estaba con esto y yo ahí estaba y de la nada nomás dicen sintiótula y volteo y la madre y escucho gritos y digo no ah digo no y yo fue cuando me paro y agarro la monstra de la mano y vamos a subir a la prevención del primer lugar categoría ingeniería es como de que no me la creo pero ya estoy aquí dije si lo logré fue un objetivo personal dije voy por el primer lugar y desde antes de abordar el avión voy por el primer lugar y cuando estaba en la uni lo mismo voy por el primer lugar y pues se logró finalmente se logró el objetivo perfecto hubo por ahí unos premios también que les dieron ¿qué te dieron aparte de la entrega o el este como fistol que les dan por ahí hubo otros premios que también creo que los apapacharon desde el Conacyt y el Siad ¿en tu caso qué te tocó? ah fueron ¿qué fue? me tocó fue me tocó nos dieron una tableta marca Samsung que es de las más recientes creo es muy funcional la verdad de hecho la estoy utilizando estoy estrenando perfecto perfecto a ti Sandy que nunca había pasado creo que a los asesores nunca les habían dado y creo que esta vez también hubo por ahí algunos reconocimientos sí efectivamente a veces como bien mencioné las estrellas siempre resultan ser los alumnos y al asesor le toca siempre estar detrás de bambarinas pero reconocieron el trabajo del asesor en esta ocasión y también me dieron el mismo premio que le lié una tablet Samsung este también muy funcional ahorita yo la ocupo para para terminar de cargar calificaciones y mis clases y todo es más más este práctica que cargar con la laptop a todos lados y y pues la verdad sí sí quedé muy agradecida porque como bien lo dijimos varios asesores en algún taller a veces pues sí las estrellas son los jóvenes pero nosotros resultamos ser los asesores patrocinadores oficiales no nada más asesor patrocinador oficial este facilitador de información o sea todo el trabajo también que que con realizamos para que los jóvenes puedan llegar a concretar sus trabajos también es bastante arduo y sobre todo porque también tenemos que buscar las conexiones en mi caso estuve vuelta loca cuando era necesario hacer las pruebas de físicas y de resistencia buscar los laboratorios buscar los contactos mis compañeros de universidad este y pues bueno al final todo fue fue reconocido la verdad les agradezco mucho a Atena toda esa esa labor y pues lejos de eso ojalá lo sigan lo sigan realizando porque pienso seguir participando cuál debe ser cuál debe ser Pedro ustedes que bueno te tocó ahí cargar doble en el avión pero bueno con qué los apapacharon también en la parte de los premios a ustedes sí pues a nosotros nos dieron una laptop cada quien igual súper funcional y por parte de la distinción de claridad y comunicación de la cual hablamos hace ratito nos dieron un telescopio que igual mi compañero hay que tener más experiencia con eso ya andan mirando ahí a los vecinos de hecho pues bueno yo vivo en una zona en los cerros ahora sí entonces prácticamente me acuerdo que ese día Pedro ya estaba a punto de acostarme ya estaba casi dormida y me habla y me dice Oyuki ganamos y yo como de qué qué está pasando no la verdad no me lo podía creer o sea estaba muy en estado de shock y ya después más tarde pues igual Aleli también me llamó fue la llamada que compartimos y ya me vienen diciendo que una computadora y un telescopio y como de Dios no o sea no me lo podía creer igual yo tenía la idea de que pues eran o sea eran los dos solamente y ya voy y le pregunto a Pedro y me dice no es que son para para cada quien y yo como de qué qué es esto entonces pues muy emocionada fui y lo recogí en ese rato que lo recogí llegué a mi casa y fue lo primero que hice prácticamente armarlo y no hombre todo lo que uno puede ver todo lo que uno puede puede aprender justamente con estos pues con estos premios que nos dieron genial genial y bueno pues yo quisiera entrar también a esta última última parte del programa para quienes nos están sintonizando quiero aprovechar también por ahí en los agradecimientos de todo el apoyo este bueno pues obviamente a la doctora Rosalba Medina Rivera quien fue gran promotora para que lograran también trasladarse y bueno esta parte luego de las gestiones de los recursos ha sido complicada al maestro Elías Calacuayo también Elías Rodríguez Calacuayo que le mandamos un gran saludo al ingeniero Jesús Mendoza este y también al al ingeniero Rubén Mancilla que bueno pues también ha estado partícipe de todas las gestiones son también esos héroes anónimos esos grandes líderes de autoridades que bueno ayudan a esto ¿no? Ahora Aleli más que más que preguntarte porque digo ese sí tus planes a futuro no porque ya son presentes son un presente este pues compartirnos un poquito ¿no? ahora sí que qué es lo que viene en tu carrera profesional y pues de alguna manera qué experiencia te deja el haber participado y ganado en una feria nacional latinoamericana pues que ya no sentir como que el miedo de que ya es mi primera vez exponiendo y ya estoy tiemblo y tiemblo por el sentido de los nervios como estaba anteriormente y pues básicamente en mi carrera pues me da me deja la experiencia para seguir concursando en otros proyectos que pues sí se llevan a cabo en la universidad autónoma por parte de la categoría igualmente de ingenierías y pues me da igualmente el motivo de seguir de seguir metiéndome en los proyectos innovadores y seguir concursando y echándole ganas para adelante y seguir con la carrera genial excelente excelente y bueno así será ya te estaríamos viendo como toda una ingeniera consumada y sumando más éxitos mi estimado Pedro tu camino actual que de verdad también me parece igual que muy interesante planes que se vienen camino que se viene por trazar y bueno pues esta experiencia que te haya dejado la feria pues sí creo que mi carrera complementa mucho todo esto de la ciencia y como el hecho de cómo estamos participando porque al hecho de meter un proyecto de ciencias de la salud a base de algo natural pues justamente es lo que veo lo que voy a ver próximamente ya estoy cursando en la universidad estoy en el tech de monterrey estaba en campus san luis cuando participé ahorita ya realicé mi cambio a campus querétaro y voy para la carrera de ingeniería en biotecnología entonces pues es eso de hecho una de las que nos calificó la que conocía así súper bien esta parte del proyecto una biotecnóloga entonces toda la retroalimentación que me dejó pues creo que me sirve como referencia para poder seguir haciendo en este tipo de proyectos excelente excelente y bueno pues enhorabuena y que ahora poniendo muy al alto el nombre de san luis allá en querétaro en la carrera de tecnología mucho éxito o yukit que te nos vas a la sultana del norte que viene para ti ya en lo próximo ay pues pues sí yo me voy a la autónoma a la autónoma de monterrey justamente usted donde medicina como decía pedro o sea esto va de la mano ahorita estuvimos en ciencias de la salud voy a estar justamente en este campo y platicábamos que nosotros no queremos no queremos dejarlo aquí solamente a que quede como una idea de prepa una idea de bachillerato no nosotros queremos seguir y no solamente en este ámbito sino en los que siguen y pues enhorabuena ahora sí nos complementamos muy bien las cosas que vamos a ver queremos seguir participando claro que sí y pues sí prácticamente eso muy muy feliz no se rindan no se rindan de verdad mayor de los éxitos y bueno alguien que también no deja de prepararse que yo sé que ya estás en tu segunda maestría y casi casi por terminar en materia también de profesionalización de planes proyectos inclusive yo sé que no vas a dejar de impulsar a los jóvenes Sandy qué se viene de planes ahora ya para el 2022 bueno 2022 pues bueno ya finalizar la maestría en educación e investigación ya ya estoy incluso terminando la tesina pero también se viene el siguiente impulso en la siguiente generación de jóvenes que que pienso apoyar para primero en nuestro concurso interno que es la jornada académica de competencias y de ahí en adelante pues seguir participando en las convocatorias que que pues el coposit nos haga llegar este a través a través de ti sobre todo seguir el contacto contigo y más adelante bueno tal vez este iniciar un doctorado también en el área de educación que pues es el área en donde me desempeño y que siento que me sirve más sobre todo para apoyar de una mejor manera la docencia la investigación y y pues a los jóvenes porque como bien decían algunos compañeros los jóvenes cambian año con año a través que pasan a través de nosotros y nosotros a lo mejor no cambiamos pero tenemos que seguirles el ritmo entonces sí a seguirnos preparando seguirnos tomando seguir tomando cursos y y pues de de seguir fortaleciendo mi labor docente para 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 que pues por muchos años yo creo que hasta que hasta que ya me toque decir hasta aquí una jubilación que creo que muchos años más adelante todavía estoy chavita todavía falta todavía falta siempre preparándose cuál debe de ser cuál debe de ser y enhorabuena y bueno ahí están los frutos precisamente de la preparación del impulso de la gestión porque no nada más estar frente a salón a grupo sino a veces hacerla de mamá de tutora de psicóloga de hermana de compañera y bueno eso es lo lo más más mal más valioso de verdad chicos enhorabuena este Sandy Aleli Pedro Yuki el mayor de los éxitos Aleli gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en Composite Radio ahí estás mil gracias Aleli este Pedro gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en el programa gracias a ti Edgar es bonito platicar todas las experiencias y que sirva de motivación para alguien más absolutamente absolutamente Oyuki mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy no hombre gracias a ustedes por la invitación por todo pues como se han tratado con uno por todo el apoyo que nos han dado y justamente compartir esto que llegue a todas las personas a los jóvenes que tienen ideas que no saben si seguir en esto o no pues invitarlos también a que no se rindan a que sigan trabajando y que si creen en algo sigan luchando por ello excelente muy gracias Andy como siempre un gusto y que se sigan sumando los éxitos como cada año y muchas gracias Edgar un saludo a todos aunque sea distancia más muchísimo verlos y pues seguimos en contacto por ahí claro que sí quedan los contactos quedan los enlaces que esto es valiosísimo también es la segunda parte aparte de la preparación y el estudio y de verdad muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en este penúltimo programa de Coposit Radio y yo le quiero recordar a usted que nos está viendo y escuchando a través de las distintas plataformas del Consejo de Composición de Ciencia y Tecnología que bueno dentro de ocho días último programa de Coposit Radio pero no por eso Coposit se reinventa y seguirá impulsando nuevas estrategias de difusión y divulgación de la ciencia a partir de dos mil veintidós muchas actividades que tiene el Coposit para usted y recuerde que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica sigan nuestras redes sociales gracias a Ángel Flores y a Rosalicia Ruiz en los controles y en la edición y saludo a todo el gran equipo del Coposit a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del Coposit yo soy Edgar Jiménez nos vemos y escuchamos el próximo miércoles que nos vemos en el próximo miércoles